Rafa, de parte de VIP, queremos regalarle unas sinceras felicitaciones. Déjeme decirle que lo estimamos y lo apreciamos mucho y estamos contentos porque es una oportunidad más para usted, para nosotros y para todas las personas que creemos en su gran labor. Entonces, con mucho cariño, esto es para usted. De todo corazón, pedirle a Dios que se regale mucha salud muchas bendiciones para ti y toda tu familia y que te permita seguir cumpliendo muchos años más. ¡Feliz cumpleaños! Este me dice. Vamos a entonar una canción para que cantemos Vamos a festejar con emoción su cumpleaños Ay, vamos a decirle con amor que lo felicitamos y que siga cumpliendo muchos más, que la Virgen lo tiene que cuidar que de mi parte nada en la vida le faltará Y que los cumples feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí a compartir esta gran bendición Bendición de mamá, bendición de papá Bendición de mamá, bendición de papá Que yo te vine a cantar esta canción Y te deseo mucha felicidad Y te deseo mucha felicidad